Aprendiendo del IRS, ¿qué son los ingresos tributables y no tributables? Taxables y no taxables. Bienvenidos. Antes de iniciar, quiero comentarle que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador profesional de impuestos, totalmente gratis. No se lo puede perder. Esta es su oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal, dele un me gusta al video, comente. Mientras más comente, va a tener mayor oportunidades de ganar. Aquí empezamos. Cuando una persona entra en el mundo de los temas tributarios, una de las de las cosas más básicas que debe aprender es saber sobre qué es y qué no es tributable. Pues le explico. Usted puede recibir ingresos en una forma de dinero, propiedades, servicios, y generalmente una cantidad incluida en sus ingresos está sujeta al impuesto federal. A menos que esté específicamente exenta por la ley. Entonces, los ingresos que son tributables tienen que ser informados en su declaración y estos obviamente están sujetos a impuestos. Usted reporta cada año la forma 1040. Ahora, los ingresos que no son tributables puedan ser demostrados en su declaración de impuestos, pero estos no están sujetos a este arancel. Ahora bien, hay diferentes ingresos como los constructively received, income o ingresos implícitamente recibidos, constructivamente recibidos, assignment of income o sesión de ingresos, prepaid income o ingresos prepagados o pagados por adelantados. En los ingresos implícitamente recibidos, por lo general se le graba los ingresos que tiene a su disposición, independientemente si realmente están en su poder. Un cheque válido que recibió o que estuvo disponible para usted antes del final del año tributario se considera como un constructively received. En este año, incluso si no se cobra el cheque, si no se deposita en su cuenta hasta el próximo año, va a ser recibido. En el caso de assignment of income, los ingresos que son un agente que recibe por usted, un ingreso que implícitamente recibió en el año. Por ejemplo, usted y su empleador acuerdan que parte de su salario se pagará directamente a su ex cónyuge, como a Limoni. Debe incluir esta cantidad en su ingreso cuando su cónyuge lo reciba. Y en el caso del prepaid income, tal como la remuneración por servicios futuros, generalmente se incluyen en sus ingresos en el año en el que usted lo recibe. Ahora, en el caso del employment compensation o remuneración a los empleados, aquí generalmente debe incluir los ingresos brutos todo lo que recibe en pagos por servicios personales. Además de sueldos, salarios, comisiones, honorarios y propinas, si usted es mesero. Esto incluye otras formas de compensación como beneficios complementarios. De esta manera debe recibir un formulario W-2, que es la declaración de los salarios e impuestos de su empleador, que le pagará por sus servicios. En este link podrá encontrar un formulario W-2 para que usted más o menos se familiarice. En el caso de que usted brinde cuidado infantil, ya sea en su hogar o en el hogar del niño o en cualquier otro lugar de trabajo, el pago que recibe debe incluirse en sus ingresos. Baby Seater. Y si no es un empleado, ya que probablemente trabaja por su cuenta o por cuenta propia, deberá incluir los pagos por sus servicios en el anexo C o Schedule C del formulario 1040 o 1040 SR, que se llama Ganancias o Pérdidas del Negocio. En su pantalla puede apreciar el link donde se puede encontrar el formulario 1040. Pero si cuida niños de parientes o niños del vecindario, ya sea de manera regular o solo periódicamente, las reglas para los proveedores de cuidado infantil se aplican a usted de igual forma. Aquí también hay los Business and Investment Income, o ingresos comerciales y de inversiones. Si usted alquila una propiedad personal, como equipos o vehículos, la forma en que se declaran sus ingresos y gastos generalmente se determinan por dos cosas. La primera, si la actividad de alquiler es un negocio o no. Y la segunda, si la actividad de alquiler se realiza con fines de lucro o no. En un Partnership Income, o ingresos de una asociación, una sociedad generalmente no es una entidad sujeta a impuestos. Se denominan entidades de paso. Los ingresos, las ganancias, las pérdidas, las deducciones y los créditos de una sociedad se transfieren a los socios en función de participación distributiva de cada socio en estos elementos. En las Corporaciones S, el ingreso o ingresos corporativos, en la mayoría, una Corporación S no paga impuestos sobre sus ingresos. En cambio, los ingresos, pérdidas, deducciones y créditos de esta sociedad se traspasan a sus accionistas, de acuerdo con la participación proporcional de cada uno. Y usted esto lo deberá informar en su declaración de impuestos de cada año. Ahora, en el caso de las monedas virtuales, los bitcoins, generalmente la venta u otro intercambio de estas monedas, el uso de estas para pagar bienes o servicios, o la tenencia de monedas virtuales como inversión, tienen consecuencias fiscales que podrían resultar en obligaciones tributarias. En el caso de que usted tenga preguntas sobre las monedas virtuales, usted puede entrar al link que aparece en pantalla para que usted pueda encontrar las respuestas a estas preguntas frecuentes que se publican en el IRS sobre este tema. Espero que le haya servido toda esta información. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador profesional de impuestos completamente gratis. Le espero en el curso.